El amigo cercano del gerente de la campaña de reelección del presidente Santos, presidente en 2014, ya respondió al interrogatorio de la comisión de acusación y aunque en sus versiones anteriores había negado sus negocios con Otto Bula, esta vez los reconoció. Andrea Díaz. Claudia, no obstante las contradicciones de su versión jurada con las entrevistas que concedió, está claro que su relación con Bula, el repartidor de los sobornos, comenzó en 2015, cuando la campaña ya era cosa del pasado y solo quedaba pendiente la reposición de votos. Durante dos horas, Andrés Giraldo, amigo personal del exgerente de la campaña Santos, presidente Roberto Prieto, desmintió ante la comisión de acusación de la Cámara de Representantes las declaraciones del excongresista Otto Bula, que lo define como intermediario del pago de un millón de dólares de Odebrecht a Prieto. El empresario reconoció que en el primer trimestre de 2015, la misma época de su reunión con Bula, estuvo en las oficinas de Odebrecht en Bogotá, donde conoció al gerente de la multinacional en Colombia, el Huberto Martorelli, el mismo que según Bula, le dio su número para acordar la entrega del dinero. ¿Visitó las instalaciones de Odebrecht o las residencias de alguno de sus funcionarios? Habría asistido a dos o tres reuniones con funcionarios técnicos de Odebrecht en las oficinas de Odebrecht. ¿Conoce al señor Martorelli de la firma Odebrecht? Sí, lo conozco. Para el 2015 intentamos hacer una APP de aguas, asistí a dos reuniones, ahí vi al señor Martorelli, lo conocí y posteriormente esa APP no la pudimos ni formular. Aunque Hidaldo le contó a la comisión su interés por tramitar una APP de aguas con Odebrecht, el 9 de febrero le había negado a la revista Semana su relación con proyectos de este tipo, cuando contestó por qué Otobula quiso contactarlo. Me dijo que tenía dos proyectos de acueductos, uno de ellos en onda, y me preguntó si conocía personas en la gobernación del Tolima y en las entidades que podrían ayudarle. ¿Y usted qué tiene que ver con los acueductos? Nada, era una excusa de él para conocerme, no tengo nada que ver con los acueductos. Hidaldo reconoció a la comisión que sí se reunió con Bula en el primer trimestre de 2015 en Bogotá en un café. En la cafetería de Juan Valdés contigo al Hotel Virrey. Y no en un restaurante como inicialmente lo dijo. En ese restaurante que nos reunimos yo me hospedaba. Ante la comisión de acusación reveló la insistencia con la que el entonces secretario privado de la Agencia Nacional de Infraestructura, Juan Sebastián Correa, hoy preso por favorecer los intereses de Odebrecht, le pidió reunirse con Bula. Él me insiste, durante uno o dos meses me hace una llamada y me dice cuándo se va a reunir. Y finalmente a finales de 2015 me reúno con él y lo lleva a la reunión el señor Juan Sebastián. Además dejó en el aire una versión sobre la relación contractual entre Odebrecht y la campaña Santos que gerenciaba su amigo Prieto. Lo que yo alcancé a entender tenía unos mecanismos de financiación de la campaña con reintegro de votos. Giraldo aseguró que tras la primera reunión decidió alejarse de Bula porque estudió sus antecedentes y sospechó de su interés desmedido por conocer a su amigo Prieto. Aunque negó una segunda cita, reconoció un corto encuentro posterior en el lobby del hotel donde le recibió el proyecto de aguas por cortesía.